...convencer a este consejo para que decidiera, se decidiera por el pejante, teniendo en cuenta que también estaban postulando para ello Chocope y la misma capital de la provincia, Escope. Bueno, la verdad es que la justicia en la provincia de Escope se ha descentralizado. En este momento nosotros contamos con el Poder Judicial mixto en nuestro distrito, de todas maneras que la descentralización ha permitido que escuchen el pedido de sala que necesitamos nosotros en Paijano. Hicimos las gestiones en Lima, continuamos con el presidente del Poder Judicial de la Libertad, y lo cual nos ha apoyado ellos, de tal manera que hemos logrado encaminar bien nuestras gestiones. Y en estos momentos el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado la sala mixta para Paijano. Estamos esperando ya su publicación en el peruano, de tal manera puede que se cristaliste ya este proyecto, que va a ser muy beneficioso para Paijano, como tuvimos manifestantes, va a permitir que exista más transporte, más visitas de más personas que van a litigar en estas salas. Además, vendrán pues de las diferentes jurisdicciones, como son de Chepén, San Pedro, Ascope, Gran Chimú, de todas, hasta donde tenga alcance, estas salas mixtas que van a tener en Paijano. Nosotros nos sentimos muy contentos de contar con esta sala que va a beneficiar y le va a mejorar la calidad de vida a nuestro distrito, dado que todos los paixaneros van a sentirse orgullosos cuando va a empezar a haber un crecimiento económico. Por lo tanto, por la inversión del turismo, por tantas personas que van a empezar a generar sus nuevos restaurantes, crecerá la hotelería, crecerán las empresas de transportes. ¿Cuáles fueron los factores que le permitieron a Paijano convencer a este Consejo, dado cuenta que Ascope, por ejemplo, tenía a favor suyo ser capital de provincia y que ya hay una sede del Ministerio Público situada en esa ciudad? Ya que nosotros nos encontramos en la Panamericana, en un lugar estratégico. Otro de los factores que ha influido también es el compromiso que tenemos nosotros de hacer esa entrega de un local equipado, con todo su mobiliario, donde vamos a cumplir con este ofrecimiento, dado que el Consejo lo ha hecho suyo, este pedido, y nos hemos comprometido a cumplir con equipar esta sala. Solamente esperábamos su aprobación por el Consejo Ejecutivo y en el curso de los días de ser publicado en el peruano, estaremos haciendo la entrega en su totalidad. ¿En qué consistirá este equipamiento que ha ofrecido la Comuna de Paijano al Ministerio Público o al Poder Judicial, mejor dicho, como parte del asentamiento de estas salas aquí en esta ciudad? Bueno, como siempre, nosotros siempre lo atendemos con lo que son los ambientes, los ambientes que van a funcionar en el mismo caso de la cultura, el mobiliario, las computadoras, todo lo que es el equipo logístico, de tal manera que ellos puedan cumplir un servicio a cabalidad con los litigantes. ¿Cómo está trabajando la municipalidad para tratar de mejorar lo que es seguridad ciudadana y poder darle a la comunidad la tranquilidad que ésta se merece? Bueno, mira, en este momento contamos con el escuadalón de emergencia acá en Paijano, pero muchas veces, como estos pandilleros, tienen unas políticas bien organizadas, distraen a la policía, tal vez a otros sectores, entonces de tal manera que atacan por diferentes frentes, pues si pueden atacar por Socoppe, atacan por Paijano, atacan por Chicama. Este escuadalón de emergencia precisamente abarca todo lo que es la provincia. Abarca todo lo que es la provincia de Ascoppe, entonces en ese sentido es que como están ocupados ellos por otros lados, entonces dejan desguarrecidos algunos sectores y muchas veces por esos sectores es por donde cogen. Después, en estos momentos contamos nosotros con, como te mencioné, con este escuadalón de emergencia que está trabajando articuladamente con la seguridad ciudadana y nosotros también que estamos participando de una manera activa con toda la población organizada, de tal manera de que ya vayamos tratando de cambiar la mentalidad de estos jóvenes que muchas veces se han perdido por muchos factores. En estos momentos, por ejemplo, estamos dando la academia preuniversitaria para los jóvenes que están capacitándose para la universidad y a otros institutos superiores. También estamos dando los talleres de capacitación a los alumnos de primaria y secundaria, de tal manera pues que se vaya fortaleciendo su conocimiento y cuando ellos van a clases ya estén preparados, estamos preparándolos y también estamos abocados en talleres de dibujo, pintura y música. También estamos en esta Casa de la Cultura y danza también, incluso, que muchas veces se han visto, seguro, o han escuchado, que han participado algunas danzas de Paiján. Así es, tenemos un proyecto en este momento que estamos tratando de aplicarlo con la seguridad ciudadana, pero no con serenado todavía, porque como en estos días nos hemos visto fortalecidos por el escuadrón, pensamos utilizar primeramente, en su primera etapa del proyecto, con lo que es seguridad ciudadana. Si ya vemos que es necesario, pasamos a la otra etapa, que sería el serenado. ¿Habría la posibilidad de que segundo Valgui Castellón postule para un tercer mandato al frente de la comuna de Paiján? ¿O tal vez tendría este aspiraciones mayores, como tal vez la Alcaldía Provincial de Azcopla? Mire, la verdad es que la Alcaldía Provincial de Azcopla no lo he pensado, hay que ser bien sincero, esto no lo he pensado todavía en la provincia, por el momento estamos trabajando en Paiján, y si la población, a través de mi comité, esto me pide para seguir esto un periodo más, posiblemente acepte, porque todavía hay fuerzas, también deseo seguir trabajando, pero si ya la población dice no, también hay que dar oportunidad a otra persona que quiera seguir trabajando, dado de que las autoridades tienen que siempre ir renovándose, dado de que existe la democracia y todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a ocupar los cargos públicos, solamente que nosotros nos estemos contentos de haber hecho una buena gestión y dejar pues toda la oportunidad a otras personas que quieran seguir trabajando y que les venga como una mente brillante con ganas de trabajar y con nuevas ideas.